Hello, hello, hello. Hola. Vale, ha llegado ya el secreto, vamos a ver. Lo tengo complicadísimo, es que tengo mogollón de prisa y hoy tenía el día complicadísimo, no he podido poner ni la cámara ni nada. Vale, ya te estoy viendo. A ver, enséñame cómo tienes al Kingdra. Vamos a ir uno por uno, a ver. Vale. Hacemos un speedrun ahora. Tú ves bien los que he puesto, ¿no? En plan, más que estos, por ejemplo. A ver, el hater N, por ejemplo. Este. Buah, es que tiene bromista. A ver, este. ¿Datos? ¿Qué ataques tiene? No le he puesto ni uno, eh. Tiene para aprender estos. Bajo para abajo. Si aprendes psíquico y brillo mágico, lo podemos jugar. Brio mágico, sí. Y psíquico creo que tengo, eh. No, pero no lo aprendes. Si no, lo aprendería ahí también. ¿Qué es? Vamos a hacer una cosa. Sí, sí, sí. De hecho, te lo aprende por MT ya en los recuerdos de movimiento. ¿No? Viendo lo de nivel, ¿no? Ya está, solución. Claro, pero había usado ya las estas. Había usado... ¿Cómo se llama esto? Las... Joder, no sé cómo se llama. Bueno. Esto de aquí arriba. ¿Los parches, habilidades? Sí, sí. Eso. Pero no pasa nada. O sea, los puedes volver a usar ahora. No pasa nada. Vale, vale. Te dejas, se han reseteado, o sea, que no te preocupes. Vale. ¿En qué momento tienes un metagroshainy? What the fuck, voy a comentar ahora. O... ¿Te aprendí a roca afilada? Sí, ¿no? Eh... Creo que sí, creo. Espera. Pues mira, ponle roca afilada. Sí, ponle roca afilada por ida y vuelta. ¿Por ida y vuelta? Sí, sí, sí. Entonces no le meto la de ida y vuelta, cambio, ida y vuelta, cambio, así todo el rato. ¿Querías hacer esa estrategia? Sí. Por eso la había puesto. Por eso la había puesto el... Déjale, déjale. Está bien. Si te mola eso, es muy bueno también. Déjase. ¿O para quién era eso? Pero para otro. No, esa estrategia está bien. O sea, es que estaba pensando que roca afilada te va bien contra con ese tipo de fuego, ya. Pero así da y vuelta y con chafielo está bien, está bien. Vale. Ay, igual ahora ha salido con buena naturaleza o algo de eso. Bueno, como se va a resultar... Sí, ahora lo miraremos. La habilidad, ¿no, Dizas? Sí, eso. La... A ver, la habilidad. Velo, Flor. Parece un tremendo mierda, ¿no? Es una mierda. Ay, qué mierda. Esto es una mierda. Hay que cambiarlo. Vale. ¿Lo quieres hacer ahora? Venga. Sí, sí, sí. Lo hacemos ahora. Tírale un parche. Me ha agobiado. No me ha gustado. Flexibilidad. Era la que tenía, ¿no? Vale, la que no lo pueden paralizar. Sí, creo que sí. Ay, no, que no es. Sí, no lo pueden paralizar. Vale, a ver el esquelerizgue. Sube para arriba. Este tiene intimidación. El clefable tiene... A ver, sube. Combustible, vale. El corvinet tiene ímpetu tóxico. Esta se la tienes que cambiar. Esta no te sirve para nada. No, es que esta se la había cambiado, pero me salió una muy buena y ahora pues... Dale a parche habilidad, a ver. Ay, mira, el mismo de antes. O sea, que está ya predestinado a tener eso. Sí, sí, sí. Cuerpo vívido, ¿qué hacía? Ignoraba... ¿Cómo? ¿Desconcierto al rival? Buah, esta habilidad es súper buena. Sí, sí, por eso, por eso. Es que me gustó que le había tocado esa, pero entonces ya está todo esto metido. Está súper buena. Sí, sí. Y a ver el Bicabolt. ¿Qué tiene? Bicabolt. Lleva... Madrugar. Esta, esta cámbiasela. Sí, esta es un tremendo mierda. Madrugar no le gusta a nadie. A ver. No. Cámbiale, a ver. Absorbe agua. Bueno, está bien. A ver. Sí, está bien. No le afecta los ataques de tipo agua y se cura. Está bien. Está bastante bien. Uy, wow, qué bueno. Está muy bien, está muy bien, sí. Y el Kingdra, ¿qué habilidad tenía? Sube para arriba, a ver. Este es muy bueno. Electromotor. Porque esto... Que no le afecta a los de eléctrico y le sube la velocidad. Sí. Vale, pues está perfecto, ya sí. Si quieres, a unas malas, podrías cambiarle al Metagross. Porque flexibilidad tampoco es súper buena. Yo en vez del parche habilidad, tiraría una cápsula habilidad al Metagross. A ver qué te sale. Sí. Si tienes, sí. Ay, que se lo ha quitado. Se lo ha metido como... En el bolsillo. Devuélveme esto. Guarda. Guardar. Voy a ir guardando. Sí. ¿A ver qué le sale? Torrente. Ah, torrente. Nada, pues dale a parche habilidad y reza para que te salga otra vez la huella. Me cago en la mierda. Si no, tampoco pasa nada, ¿eh? No es lo más importante esta habilidad. O sea que... Porque tengas un Pokémon con mala habilidad, no pasa nada. Mira, te ha cambiado la flexibilidad, así que perfecto. Ok. Vale. Pues ya está, está bien así. Vale. Ok, vale. El Kingdra. Vamos a ver los ataques. Los ponemos otra vez. Vale, danza dragón. Le tienes que poner garra dragón. Ya. Y ya está. Eso es. Garra dragón. Por aquí. Garra dragón. Y se lo ponemos por ventisca. Eso es. Sí. Y ya está. Y cambiaremos chupavidas por protección. Eso te tienes que apuntar. ¿Vale? Vale. Entonces el Pickable. A ver. Lo voy a ir, se lo voy a ir poniendo aquí. Lo tienes en el ticket, ves poniéndolo ahí. Ya que tengo el ticket abierto, voy a ir anotando los que quiero con protección. Vale. Entonces, ahora este. Vale. Este, barrera espinosa, arenas ardientes, estoicismo y beso drenaje, se lo cambiamos por protección. Pon el Pickable, le cambio beso drenaje por protección. Vale. Vale. Este, ¿no quieres algún otro ataque? ¿O lo dejamos tal cual? Este lo dejamos tal cual. Vale. Está muy bien así. Vale, a ver. El Corviknight, le vamos a poner golpe aéreo en vez de acróbata. Vale. Vale. Golpe aéreo, acróbata ahí, vale, perfecto. ¿Qué ataque? Martillazo tenía, ¿no? Martillazo sí, tenía mazazo. Ah, no. Mazazo, eso. Mazazo, era mazazo. Ah, vale. Sí, sí. Por Aquallet. No, por Garra Hombría, ¿no? Quítaselo por Aquallet de momento. ¿Qué otro ataque te dije? Roca afilada, creo, ¿no? Sí. Sí. Aquí. Roca afilada por Garra Hombría. Vale. Vale, perfecto. Vale. A ver, el Clefable es señuelo, brillo mágico, protección y llama embrujada, le vas a poner. Llama embrujada por amortiguador, ¿no? Sí, cualquiera. Porque el otro lo cambiaremos por protección. Llama embrujada por amortiguador mismo. Vale. Vale, este, Clefable. Cambia, Psíquico por protección. Psíquico por roce. Y ahora este. Vale. Ahora este de aquí. Llama embrujada, energibola, moflete estático. Este cambia. Esgarra Hombría por protección. Vale. Solo los demás tal cual, ¿no? Sí. Y de vuelta, ¿no? No, y de vuelta, ¿no? Porque es físico. ¿Cómo se llamaba este señor? Es, uf, mira. Es difícil. Es que le dirige, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Es que le dirige. Se lo he puesto tal cual me suena. Vale. Sí, sí. Lo entenderá, lo entenderá. El Metagross. Cámbiale hoja aguda por protección. Y tenía una, tenía cola férrea, ¿no? Tenía. Sí, sí, sí. Ponle cola férrea por girobola, mejor. Por girobola, es que cola férrea pega mucho, pero puede fallar. Pero sí sé. Pero le ponemos el periscopio a este, ¿no? Ahora miraremos, sí, posiblemente. Y el hoja aguda, cámbialo por protección. Vale. ¿Cómo se llama? Veldum, ¿no? No, Metagross. Metagross. Con dos S. Metagross. Hoja aguda por protección. Vale, ya estaría, ¿no? Vale, ya estaría. Eso es. Vale, chicos. Pues me voy a ir a la verga ya. Y vamos a ver lo del sorteo. ¿Vale? Vamos a guardar los pokémons en la caja de equipo. ¿Eh? No lo muevas. Vale, vale. Mover. Aquí. Colocar. Ahora, mover. Colocar. Ah, claro, que tengo que sacar otro, ¿no? Una castaña. Voy a sacar esta castaña. ¡No! Voy a sacar... Y me voy a quedar... Con mi niño y con mi otro niño. Y con esos son los que me voy a quedar en el... En la caja. Este sería la caja de equipo. No. Vale, guardar. Sí. Y yo me despido. Hasta el torneo... ¡Comido niño! ¡Comido niño! ¡Comido niño! ¡Ele! Gracias.